La tarde continuará cálida calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche se mantendrá con temperaturas moderadas y nubosidad dispersa. Mañana tendremos un inicio de jornada fresca atemplada con algunas neblinas aisladas. En la tarde predominarán condiciones de tiempo estable con ambiente caluroso a muy caluroso y cielo ligeramente nublado. La noche seguirá templada con nubosidad dispersa. El jueves seguirá el tiempo cálido a caluroso, habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, comenzando a estabilizarse hacia la noche por el suroeste litoral con probables tormentas y lluvias aisladas. En capital y zona metropolitana la tarde seguirá cálida calurosa con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará fresco en la mañana evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con pasaje de nubosidad entre la noche de jueves y primeras horas del viernes, lo que puede generar algunas lluvias aisladas.